ah su mano yo también ah su mano ya vi a jesús causa ya lo vi ya ya lo vi ya ya te vi ahi voy abuelito ah su mano ah su casa ya tira mi mano adiós bueno en 3, 2, 1 ¡Mai Dios mío! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Mai Dios mío! ¡Mai Dios mío! ¡Mai Dios mío! ¡Mai Dios mío! Te quedamos piernas, estoy allí. Tienes 30 dólares de crédito. Dale. No, pero es que yo lo pague.